Entre su nuevo brales y sus atrevidas poses en el agua los fanáticos de la cantante no encuentran paz. Los fanáticos de Karol G están al borde un ataque con sus atrevidas publicaciones en Instagram. La joven cantante compartió una imagen en donde aparece con un particular traje de baño. En la estampa la cantante está adentro de una piscina, y sin razón aparente se sube la tanguita. No cabe duda que a la intérprete le encanta no solo coquetear, sino también provocar. A continuación les compartimos la imagen y algunas de las reacciones de sus fans en la red. G.Marty barra baja, cara sonriente cara sonriente cara sonriente Rocío Belen 69, manos haciendo palmas cara sonriente Llorando manos haciendo palmas barra baja barra baja barra baja Kerbel, fuego cara sonriente cara sonriente cara sonriente El amor de mi vida frida barra baja inzunza Bebesita fuego gato sonriendo La más dura en el mundo artístico Mi favorita lanzando besos lanzando besos Arroba Karolgen y mexte amo Karasonriente arroba Karolge Dios te bendiga siempre amor en la actualidad. La cantante también goza de éxito a nivel emocional Ya que desde hace algunos meses sostiene un sonado romance con el cantante Anuel Con quien constantemente publica fotografías y vídeos y fotografías íntimas o subidas de tono ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!